Cuiden bien a su naturaleza. Es el tesoro de la República Dominicana. Eso es casi el pasaporte de las papas importado de Alemania. La granola fue la única que se quedó porque tuvo capacidad de resistencia. Que la historia del cultivo de la papa, cuando se vaya a hacer, tiene que poner en letra mayúscula su país. Me dejó orgullo saber eso y yo aprendí lo mismo en el tema de la reforestación, sobre todo en la zona fronteriza. Ahí también nuestra cooperación ha dejado enormes huellas. Mientras más aumenta la productividad, aquí en Constanza, más disminuye lo que hay que traer. ¡Guau! ¡Guau! Ya tres meses, tres meses. Es un buen negocio para ustedes. Solana de Hamburgo. Eso es una sorpresa, primero. Las empresas son lento y muy conocidas, pero de ver tantos candidatos de alemanes aquí, ¡qué placer! ¿Ustedes aquí venden todas las variedades o solamente la granola, hemos visto? Tenemos granola, tenemos ultras. Esas son las dos que estamos vendiendo ahora mismo. Mira, mira, y ahí podemos ver con una parte, una, dos y tres. Ya, ya, ya. Y el resto del otro lado. Sí. No, sumamente grande. ¿Y cuáles son los...? Mira, mira una más grande. Ah, sí, sí. ¿Cuáles son los enemigos de las tajas? ¿Hongos, bacterias? Hongos, bacterias abajo, plagas también. Todo el material que nosotros tenemos de control para hongos, para bacterias, son totalmente nobles al medio ambiente y a la salud. Ayúden, hasta 50 ando you goonner. Oh no! Tío, clicado y miramos de vuelta al canal, que la jaguncia no tienen periodías, habíarado un muchachó€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ Ni HDRJ€€€€€€€€€€€€€$€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€% existing pue buttos, I'm busy this way. 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 Es muy bueno. Vamos a ver que usted dice. Riquísimo, de verdad. Eso tiene nada que ver con lo que se compra en Santo Domingo en supermercados. Eso es guau. Y esta es una producción que ya tiene un año. Esta es nuestra página. Salud. Bienvenidos. Ok, guau. Dos meses al año o una vez solamente? Sembramos una vez al año. Generalmente sembramos las fresas en octubre, noviembre. Diciembre y principio de enero en esta zona, en la zona del valle. Bien. Pero vamos hacia aquí que van a salir más bonitas. Exactamente, porque usted ha cosechado fresas. No. Ella es Eliana, señor embajador. Ella es una de nuestros técnicos. Hola. Todas las flores y los vegetales, los granos japoneses. La pareja Ariyama. Claro, los españoles viajeron lo que fueron yuca, papa, cosas como eso. La pareja Ariyama se sentó aquí en estos terrenos. Ellos tuvieron siete descendientes. Uno de ellos se casó con nuestra doña, aquí, doña Cenobla. Los más bonitos están del otro lado. De la verta. Muchas gracias. Gracias de nuevo por esta hermosa visita. De verdad, enorme placer. Gracias. Salud. Música Tan complicado. Por limonceta. Cuiden bien a su naturaleza. Es el tesoro de República Dominicana. La naturaleza. La belleza. Otro a los alemanes turistas que vuelven lo pronto posible otra vez. Que salgan de sus grandes hoteles y descubren de verdad la parte ecoturística. La parte más cerca al pueblo. Que es lo más... Es la forma de de verdad conocer el verdadero cariño dominicano. Que es específico para ellos. Y que me encanta ya más de dos años y medio. Música 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 Música